También se encontraba allí el Secretario de Desarrollo Humano de mi familia, Marcelo Rey, acompañando lo que ha sido esta ceremonia conmemorativa, pero recordando fundamentalmente los 20 años de esta gestión y esta prestación de servicios que tiene la casa. Estuve muchísimo tiempo sin directora, la directora fue elegida por concurso, y obviamente ya quedó solucionada, y obviamente esto permite avanzar realmente en cubrir todos los cargos que necesita la dirección de lo que es Género. Si vos te acordarás, el Género estuvo cerrado como un año y medio a la gestión anterior, por lo cual hoy por hoy estamos tratando de poder cubrir todos los cargos que se necesitan. Hoy por hoy tenemos en la institución desde abogados, tres psicólogos, ella también es psicóloga, la directora de la casa, y obviamente los cuidadores, nosotros tenemos cuidadores las 24 horas, también los fines de semana y los feriados, y obviamente en este plan de trabajo que estamos haciendo es fortalecer este espacio, que es una línea clara del señor Intendente y de la Secretaría, y así queda demostrado que este año está la construcción de la sede propia, porque este edificio es adquilado, y queremos contar ya para marzo, abril, ya las instalaciones terminadas para todo lo que es la oficina de la casa y la parte del alojamiento. ¿Esto va a estar dónde? Está en la calle Salty y O'Higgins, ahí está emplazado la construcción de la casa, que está bastante avanzada, y bueno, una línea clara que se tiene de la Secretaría, de fortalecer estos espacios, un espacio que no, un programa que no es fácil, donde realmente la violencia de género día a día se ve más y más, y realmente, bueno, como decía la directora, trabajar articulado con todas las áreas, con la Comunicidad de la Mujer, con toda la parte de lo que es la justicia, para realmente poder estar a la altura de la circunstancia de una necesidad que tiene hoy la ciudad, que no dista mucho de lo que está pasando a nivel del país. La Comunicidad de la Mujer